Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están en la espera de una respuesta del proyecto de reformas relacionadas con la situación militar y la Ley de Ascensos. Ante ello, el congresista y exministro de Defensa, Daniel Mora, y el exministro de Defensa, Antero Flores Araos, cuestionaron la medida. Representantes del Sindicato Nacional de Enfermeras del Ejército del Perú y del Sindicato Nacional de Enfermeras Civiles de la Policía Nacional del Perú, iniciaron protesta contra las precarias condiciones laborales y la desatención a sus demandas económicas. El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, y varios ministros del gabinete se reunieron con los facilitadores del diálogo en Cajamarca, el monseñor Miguel Cabrejos y el padre Gastón Garatón. Nevada Hispanics, junto al grupo conservador American Principles in Action, acusó al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de brindar un alivio migratorio a los estudiantes en situación irregular solo para fines electorales. Manuel está preso en una cárcel del sur de Chile, pero esta sucumbe a causa de un violento terremoto, entonces huye en medio de la catástrofe y regresa a su hogar solo para descubrir que el maremoto se ha llevado a su mujer y su hija. César es un joven que se ha preparado toda su vida para dejar su pueblo natal en la Sierra Norte y migrar a la costa. Estudió durante 5 años de educación en un instituto pedagógico y ahora está listo para partir con una profesión bajo el brazo. Pero no todo sale siempre como uno lo planea. ¡Suscríbete al canal!